Hola, soy Eli. En el capítulo de hoy hablaremos sobre las garantías para las personas en situación de discapacidad. Todas las entidades gubernamentales están llamadas a proteger a todas las personas, sin importar sus condiciones físicas, psicológicas o psicosociales. Por lo tanto, puedes acudir a la Policía Nacional, a la Fiscalía, a las comisarías de familia o Defensoría de tu región para denunciar cualquier trato discriminatorio de cualquier entidad o particular. La acción de tutela es el mecanismo idóneo para proteger un derecho fundamental vulnerado. En el caso de la población en situación de discapacidad, la Corte Constitucional reconoce que son sujetos de especial protección y, por lo tanto, la atención debe ser efectiva. Esta herramienta puede ayudarte a encontrar soluciones oportunas a tu problema. Puedes interponerla ante cualquier juez y no requiere ninguna formalidad. Además, si requieres algún tipo de asistencia, puedes acercarte a cualquier consultorio jurídico o a la Defensoría de Pueblo y solicitarla. La mayoría de los casos amparan el derecho de libertad de locomoción, donde muchos de los solicitantes requieren ajustes razonables para ingresar a edificios o sitios públicos. También se tutelan derechos como el mínimo vital, a la salud y a la dignidad humana cuando se requiere prestación de servicios médicos para tratamientos o medicamentos que mejoren la calidad de vida. Actualmente, se protege también el derecho de la educación primaria y bachiller a menores que tengan cualquier tipo de discapacidad. Los ajustes razonables son herramientas de accesibilidad destinados para la población en situación de discapacidad y garantizan el acceso a cualquier lugar o dispone de mecanismos necesarios para lograr la comunicación. No solamente se trata de los espacios físicos para garantizar los desplazamientos, como por ejemplo las rampas, sino igualmente que se cumpla con todas las normas técnicas de accesibilidad como baños y puertas, al igual que la debida señalización para todo tipo de discapacidad. Otro ajuste razonable es la disponibilidad de intérpretes en lengua de señas cuando es requerido o de información habilitada para personas con discapacidad visual. Por mandato de ley, todas las entidades públicas y privadas que presten servicios deben tener todos los medios necesarios para ajustar su información ante cualquier tipo de discapacidad. Sin embargo, si esto no sucede, se puede solicitar a través de un derecho de petición ante la entidad que no cumpla con esos mecanismos de protección. En caso de no recibir respuesta de esa petición, se puede hacer uso de la acción de tutela. En efecto, el gobierno ha adelantado una serie de políticas institucionales para promover la integración de toda la población en las aulas de clase. Es un mandato nacional que todos los niños y niñas tengan derecho a la educación en cualquier institución sin restricción. Si esto no sucede, se puede interponer una queja ante el Ministerio de Educación en contra de la institución que está restringiendo el acceso de la población en situación de discapacidad o podrás interponer una acción de tutela. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Los espero. ¡Chao!